una mas muchachas ahora vamos a hacer la hoja que acompaña la flor pensamiento morada que les acabo de mostrar si? porque acuérdense que estamos trabajando sobre puntadas pero sobre labores terminadas vamos? tenemos nuestra hoja y la vamos a empezar a rellenar con líneas paraditas con doble hebra así de esta forma vamos a rellenarlas vamos a darle una puntadita y nos va a quedar juntas pero no encimadas ahí la tengo aquí muy bien le mando un saludo muy cariñoso a mi alumna mi alumna Maldonado Padilla te mando un abrazote amiga amiga y alumna mía ok vamos a hacerlo de aquí para acá y de aquí para acá ya la tenemos aquí bueno ahora con hebra doble vamos a empezar vamos a empezar igual por en medio aquí la tengo voy a salir aquí adelante esta puntada es de las viejitas pero bonitas es de las puntadas del recuerdo chicas esta es una de las que empezó a salir hace 14 años que yo empecé en este trabajo de bordado fantasía recuerden que esto está elaborado con hilo cristal y que pueden pedirlo a la comercializadora marimur busquenos en facebook como comercializadora marimur sigo dando otro espacio ajum ahí lo tengo una puntadita chiquitita ahí muchachas ajum para hacer la división nada más la separación y aquí lo tengo bueno pues ahora vamos a hacer lo mismo así como lo hicimos aquí de este lado ya que la tengo aquí voy a sacar mi hebra de hilo por esta parte y primero tenemos ahora lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer es envolver cada una de estas hebras de esta forma ajum ahí lo vamos envolviendo nos vamos a la hebra que sigue aquí está ajum luego nos vamos a la hebra que sigue aquí lo vamos envolviendo ajum nuevamente un saludo a jazz esperanza y también a mi alumna francisca viveros un saludo y un abrazote para las dos gracias por acompañarnos todo este tiempo en youtube así chicas le estamos envolviendo ok nuevamente meto debajo de la línea verde clara y vuelvo a meter ahí porque nos estaba viendo chicas nadie me dice nos hace falta Rodrigo pero ahorita está en la secundaria y son muchos los videos y diseños de aplicación de puntada que queremos compartir con ustedes así que tenemos que trabajar de esta forma ok ahí lo veo ajum y le voy a dar aquí una puntadita muy bien y voy a hacer esto 10 veces ajum voy a volver a meter aquí ahí y vuelvo a envolver ajum 10 veces 1, 2, 3, 4 hasta completar 10 vueltas ok muy bien ya la tengo aquí ya le hice las 10 vueltas que con las que envolvemos ajum en este ahora vamos a vamos a abrazar la primera y la segunda línea ajum ahí la tenemos ajum la vamos a juntar y le vamos a dar una vuelta tomando las dos hebras ahí la tengo ajum ahora igualmente voy a hacer lo mismo con esta la paso agarro estas dos y agarro las dos que siguen ajum aquí la tengo igual voy a pasar y agarrar las dos que tengo aquí ahí 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 nuevamente tomo las dos que siguen y vean como no las no las estoy apachurrando tanto ajum muy bien aquí me quedo solamente una pues esa una le voy a dar la vuelta y ahí lo voy a agarrar ahí la tengo ok ahora vamos a por la parte de aquí arriba volver a tomar estas dos ahí la tengo las vuelvo a envolver voy a tomar las dos que siguen que son las que tomé antes ahí oigan al vecino chifle chifle a la chica sales o te vas ya lo oyeron jajaja nuevamente aquí ajum ahí le damos la vuelta ajum ahí la tengo regreso hasta acá ahí lo tengo ajum ahora voy a tomar nada más la primera fíjense como regreso tomo la primera nada más por arriba ajum y la envuelvo ahí está otra vez voy a repetir esto aquí tres veces más aquí lo voy a hacer cinco veces ok ahora ya las tengo aquí hasta aquí voy a llegar ya no voy a tomar esta ahora me voy a brincar esta por arriba y voy a agarrar esta hebra pero ahora voy a ejercer un poquitito de presión ahí la estoy jalando ajum y me voy a pasar hasta acá ajum bueno mejor vamos a agarrarlo por partes ahí ya está tomo esta y la aprieto ajum voy a tomar ahora las dos que siguen ahí las voy a volver a envolver la voy a apretar un poquito ahí la tengo ajum y voy a tomar ahora estas dos la voy a apretar ajum un poquito ahí lo tengo si muy bien ahora por arriba de esta nada más voy a agarrar esta si le voy a dar vuelta aquí mismo ahí la tengo ajum voy a seguir y voy a hacerle cinco veces igual a estas aquí llevamos dos vamos a terminar aquí tres ajum llego aquí con esta ahí está la envuelvo y aquí regreso voy a tomar estas dos para hacer la cuarta cuarta vuelta ajum ahí la tengo y ahora voy a hacer la quinta vuelta que es esta ajum que lo vamos viendo lo voy a meter aquí ahí la tenemos y por último vamos a hacer la que sigue ya vamos a dejar libre esta ya no la vamos a usar ahora vamos a usar estas dos aquí lo tengo y vamos a subirlas hasta arriba yo aquí la hice chaparrita muchachas en la otra van a ver que le hice más como más vueltas pero siento que con este color se ve más bonito así como dejarle más completo ajum menos divisiones y hasta donde la vamos a hacer hasta ahí ok aquí la tenemos miren qué bonita si les gusta si les gusta con este dedito flaquito denle aquí abajo donde dice me gusta por favor ajum bueno aquí está nuestra hoja que acompaña a nuestra a nuestra a nuestra flor pensamiento aquí la tenemos chequen qué bonita estos son dos tonos de verde diferente y este es otro otro tono de verde diferente ajum chequen qué bonitas se ven ajum y con mucho cariño esta puntada es para ustedes ajum bueno un saludo también a Blanca Moreno Leal y recordándoles muchachas que estos son los videos del aniversario porque cumplimos cuatro años para la rifa ajum vamos a rifar cualquiera de todas estas labores para ustedes porque ustedes se las merecen por acompañarnos por ser parte de nosotros durante estos cuatro años por favor suscríbanse para que no se queden afuera y recuerda que esta tutoría de puntada la tomaste con Marimur en Joutubi seguimos adelante y vamos a con si no 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 y lo